Bueno, esta es una canción argentina, muy argentina, y se titula El arriero va. Vamos por ella. En las arenas bailan los rebolinos El sol juega en los brillos del pedregal Y prendido en la magia de los caminos El arriero va. El arriero va. Es bandera de niebla su poncho al viento Le saludan la flauta bajonal Y empujando a la tropa por esos cerros El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas La 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 Un desgüello de sol está en la tarde Y duermen las luces del pedregal Y empujando a la tropa dale que dale El arriero va. El arriero va. El arriero va. Va. El arriero va. El arriero va. El arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas y las vaquitas se van por la misma senda Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas se van por la mismack Y prendidos la magia de los caminos, el arriero va. El arriero va. El arriero va. ¡Suscríbete al canal!